Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 donde no parece un Riverside ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Cudá idiós? ¡Verdad! Y... ¿Vos...? ¿Qué concha de tu madre? ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! Ese está el Iluminatus... ...aun grande ¡Toma con. ¡Verdad! Mare con culiao Mino anti-tank Siempre piso la mina anti-tank Con cerro, 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 mare como andar pisando mierda Llevo el misil, le llevo el misil Apertiado en el espacio sideral Llevo el misil ¿Por qué no me avisan? 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 ¿Qué era eso? Era una wea Sí, qué wea No, me lo��면 dulce Y lo Franco, enolorito Men bando,이랑 Esta wea Atención, se ha tomado el objetivo Córpon, chulo, córpon ¡Habros hueones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira vos, concha el nai! ¡Otta, gira! ¡Te cago! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¿Atención? ¿Por qué no hay nada que saltar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajuda! 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 ¡El helicóptero gay! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡El nos localizando franco pirador! ¡Ajuda! ¡La manita puta! ¡Ajuda! ¡¡Ajuda! ¡ mala cinta! ¡Vamos! ¡Vamos! Me mató el maricón Atención, atención Tenemos un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones Cambio Vamos a perder Perdimos Que es un minuto 38 ¡Vamos! 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 Siempre matan al... Que... Al que ocupa el arma Julián ¡Gracias! 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 ¡Perdimos! ¡Como buenos! ¡Jugadores! ¡Ya cago! ¡Te llevo! ¡Need a ride! ¡Illuminatus! ¡Del principio! ¡Duración de la ronda! ¡Veinte minutos! ¡Un segundo! Espero que les haya gustado Se despide Colder Y nos vemos en el próximo capítulo